Muy fuertes las palabras que escuchábamos, no solamente de los gladiadores del equipo amarillo, sino también del equipo rojo. Y eso me tomó de sorpresa, porque al principio pensé que solamente el conflicto estaba con el equipo amarillo. Ahora nos vemos y nos damos cuenta de que es con varios de los participantes de toda la competencia. Después de haber visto esto, Osmar, ¿qué tenés para decir al respecto? Cualquiera que habla de Osmar, tiene después de portada. Eso no más. Lo bueno es que te tenemos a vos, Leo, ahí donde están también las chicas, porque si bien ya las escuchamos, me sorprendió verla a Nicole visiblemente afectada. Nicole fue la que más se quebró. Al punto de las lágrimas. Exactamente, fue ella la que más se quebró, así que escuchemos también qué dicen ellas. Ayer justamente Nicole se escondía en las cámaras y estaba llorando. Ahora la defensa de Osmar lo que me quedó medio corto. O sea, cualquiera que se agarra a mí te tiene portada. Bueno, realmente no sé si es tener una buena portada, porque a mí no me gusta tener portada diciendo un hombre me maltrata. O sea, no es una buena portada esa. Y aparte de eso, ¿por qué yo voy a tener más rating con tu nombre si yo ya trabajaba en esto antes que vos llegues? O sea, la gente me conocía a mí primero antes que vos. Para mí que vos lo querés tener portada con el nombre de las chicas. A ver, Osmar. ¿A qué se refieren cuando te dicen que sos doble cara y que por ahí acá fingís ser una persona y cuando se apagan las cámaras sos totalmente diferente? La verdad que no sé por qué ella dice que yo le trato mal. Si yo con IT te hablo, nosotros con IT nos hablamos fuera de cámara. Y después lo único que hace ella para hablarme a mí es retarme ahí. Yo, ¿sabes qué es lo que hago? Dije, voy a tratarlo un poco como ella me trata a mí, a ver qué hace. Traté como ella me trató, se fue a llorar allá. Eso es para que sientas como yo me suelo sentir cuando vos me tratás así. Tienes que bajarle un cambio y ser más humilde a Nicole. Porque vos te crees la mejor de todas las chicas acá y no somos la mejor. Así que, por favor, mantén más tu humildad. O sea, bajarle más cambio y, no sé, tranquilízate. ¿Querés que te digan guaraní en castellano? Yo hablo los dos idiomas. Bueno. Ahora. Quiero escuchar también a Laysa y está María también aquí del equipo rojo. Bueno, Laysa, eran con dudas tus palabras en el material también. Sí, lo que yo dije fue por un motivo. Fue después de que él se haya burlado de mí, por no entender lo que él me decía en guaraní. Yo le pedí que me explique. Se empezó a burlar de mí. Y después de que haya sido muy irrespetuoso con mis compañeras, yo le pregunté. Osmar, ¿por qué aparentás ser algo que no sos en la tele? Eso es una farsa. Y ahí a mí él me dijo, no digas eso en la tele porque Paraguay entero te va a odiar. Pero yo no puedo ser falsa con mis sentimientos, falsa con mis compañeras para buscar la aprobación del público, para que el público me quiera. Y sí, todo el mundo nos está atacando en las redes, pero porque no saben la verdad. Y otra, todo bien que Osmar venga acá a hablar en guaraní, pero él dijo que ese es su papel, hacernos quedar mal a las que no entendemos de guaraní. Bueno, predominaron los comentarios de ambos colores, de ambos equipos. Voy a ir con Marian. Marian, si te puedo acercar un ratito, por favor. Estás en el búnker rojo. Nada más para representación también del equipo rojo. Habló Julio, lo escuché a Ángel. ¿Esto es así como decían también y sostenés lo que decía Laisa? Sí, sostengo, pero ya no quiero seguir con esto. Creo que ya no vamos a gastar nuestra energía. No puede ser que 18 compañeros digan lo mismo y él siga sosteniendo su mentira. ¿Las cosas se pueden solucionar con Osmar? ¿Se podría hablar y llegar a un acuerdo para que termine esto de la farsa, como decía Nicole? Claro que sí se puede cuando él acepte, cuando él acepte y deje de decir que todos estamos en su contra. Nadie está en su contra. Solo queremos enseñarle y ayudarle a que él progrese, pero él siempre saca temas personales o nos trata así. Nosotros no somos gallinas para que nos hablen así. Pero también le quiero dar la voz a Santi para terminar aquí en el búnker. Santi, ¿algo que quiera decir también en representación a los gladiadores? Y sinceramente yo concuerdo con todos, pero hay que hablar mucho con él, sinceramente. Él va a cambiar hablando, pero tenemos que empezar ya, sinceramente. Bueno, porque no mostró, realmente cuando le preguntó a Dani Kahn nos mostró, o sea, dijo, les voy a dar portada. Es lo que escuché, ¿no? Exacto. Pareciera ser como que no hay tanta flexibilidad de tu parte, Osmar, pero en serio, ¿estás abierto a hablar y a tener una convivencia más pacífica, más tranquila con todos tus compañeros? Con ambos colores. Para cerrar esto, ¿crees que tus compañeros se quieren aprovechar también del éxito que tenés vos con toda la gente en redes sociales? La verdad que a mí no me importa el éxito, no me importa nada, lo único que quiero es salir campeón y competir todos los días. No me importa lo que digan ellos, ni ahí, ni ahí, ni la operación. A Peña, pon la Peña, posea. Julio, viniste hasta acá para decirnos algo. Esa es la verdadera cara, Osmar. Ahí está, él jamás aprende y jamás escucha, jamás entiende lo que se le dice. Todos le queremos apoyar, desde el primer momento se le apoyó, pero él no aprende, no entiende. Me pone a mí de ejemplo, yo soy una persona transparente y me muestro tal cual soy, pero él finge ser algo. Y ahí está Laisa, Laisa se tomó con él muchísimas veces, mis compañeras se tomaron con él, hasta yo me tomé con él en la práctica. Porque él no escucha, se le dice las cosas para su bien y no entiende, y no va a entender parece. ¿Omar? Parecer a ser de no acabar esto. Bueno Julio, ustedes nomás lo que son santos, está bien, ya tuviste ya tu cámara, ¿estás alegre ahora? Dale. ¿Qué? Te está poniendo nervioso ya otra vez. Yo ni ahí estoy por nadie, voy a salir campeón, vine para competir y no para andar haciendo amigos. Amigo, esto es una competencia. Estoy de calma, ven a Danila Macanay que iba, ¿verdad? Ni ahí está por nadie. Es con esto lo que cerramos esta conversación con Osmar, que está teniendo muchos conflictos, no solamente con su equipo amarillo, sino también con el equipo rojo. Y bueno, vamos a ver si en algún momento, Kass, las aguas calman. No, no. 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 Gracias.